Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los coleccionables que debemos encontrar en el episodio El Escritor en Alan Wake Remastered. En total hay 10 coleccionables y tendremos que recogerlos para conseguir el logro o trofeo objetos con licencia. Hay que tener en cuenta que este episodio no tiene puntos de control, en caso de no recoger algún coleccionable tendremos que comenzar el episodio desde el principio para poder recogerlo. El Escritor El Escritor El Escritor Si Lo has hecho bien, Alan. Ahora puedo acompañarte. Estás atrapado en tu propio sueño. Tienes que despertarte, pero primero debes encontrarte a ti mismo. La cabaña El mundo dio un vuelco y todo se puso boca abajo Güey que estamos perdidos La cabaña La cabaña La cabaña Por lo menos el faro estaba mucho más cerca Tenía que encontrar la forma de subir hasta allí La cabaña No me gusta la idea Tú eres la parte de Alan Wayne capaz de pensar racionalmente y planear Por eso hablo contigo Si esa parte recupera el control tendrás una oportunidad de salir con vida Otra parte de ti quiere ceder El olvido del sueño es cómodo Tú representas la parte que no está dispuesta a rendirse y morir Un momento Puedo ayudarte ¿Cómo demonios haces eso? Es como aprender a controlar los sueños Hay cierta conexión Estabas en mi sueño Sí Yo te enseñé Envenas del estúpido error que cometí con Bárbara No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sentí aliviado de haber podido llegar, pero no estaba seguro de qué iba ocurrido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!